Se filtra el tráiler de Spider-Man no way homie El fandom de Spider-Man ¡Si! ¡Si! ¡Ah ah 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 ah! ¡Woo! El mamá, 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 el... El Kevin Feige Quien es el p*** comunista de p*** p*** ...aunque acaba de firmar su sentencia de muerte El ratón parlante preguntando a sus empleados ¿Para quién trabajáis? Linkworks Habéis intentado cargaros la gran noche Disney por pura diversión ¿Qué leches nos ha hecho? ¡Cállate! Los de Sony Es mi ruina No me queda nada, solamente el Hombre Araña El güey que hackeó el trailer Tom Holland ¡Marc! ¡No! ¿Yo qué? Es la costumbre Sony y Marvel llegando a la casa del que filtró el trailer ¡FBI, ópera! Los editores de Spider-Man terminando el trailer Tu compa en teorías locas Me llamaron loco El fanboy de Spider-Man al ver el trailer ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! El trailer filtrado confirmando el Spider-Verse ¡Cachera! ¡Va a comerte la cachada! ¡A usted! ¡Ay qué rico! A ver ¡La super araña! Yo y los pibes carita fachera facherita después de ver el trailer ¡FBI, does! ¡Ale, angle! ¡Ale, angle! No olvides darle like y compártelo con tus amigos perro Además recuerda que si te suscribes y activas la campanita Estás participando para la rifa de un rico y subleto cheto ¡A la madre! ¡Yo quiero el cheto!